Tu llenas mi vida de ansiedad y placer Udame como el río, olvido todo por tu querer A veces siento que por ti yo seré capaz de dar Todo mi ser sin regatear, porque sin ti no sé amar No sé amar Uuuu pienso que nadie me toca igual que tu Nadie me ama como lo haces tú Parece ser que yo sin ti me siento mal y voy perdida Porque sin ti no, no sé amar Dame más de tu calor, yo quiero tu amor Una y otra vez estar muy unidos Dame más de tu calor, yo quiero tu amor Que no ves que necesito caminar siempre a tu lado Parece ser que yo sin ti me siento mal y voy perdida Porque sin ti no, no sé amar Música Desde tu menú llenas mi vida de ansiedad y placer Uuuu dame tu amor y olvido todo por tu querer A veces siento que por ti yo seré capaz de dar Todo mi ser sin regatear, porque sin ti no, no sé amar Música 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 Gracias por ver el video